Mi raza desvelada, el cometa Caifán regresa a Monterrey, Nuevo León, y Alfonso Andrés está en la casa. Compadre, amigo, otra vez un honor tenerte en Monterrey. Un placer, un placer ir a tocar para todos ustedes. Estamos ahora regresando de unas hechas ahí un poco extrañas en Aguascalientes y en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas. Estuvo increíble. Fue hechas gratuitas, entonces la gente podía entrar, se abarrotaron los lugares tremendamente. Y ahora regresamos para allá, para Torreón y para Monterrey. Como siempre será un placer estar de nuevo por tierras regias. Compadre, nunca habían venido, desde la primera vez que los vi en el gimnasio del TEC, en ese evento de la Federación de Estudiantes, nunca los había visto en el Día del Niño tocar el 30 de abril. Y pues aprovechando esta fecha, ¿cuál fue el juguete, compadre? ¿O qué fue lo que dijeras, Chihuahua de niño siempre hubiera querido tener un y que no se te dio? Un chango. ¿Cómo crees? Sí, tenía yo muchas ganas de tener un chango de mascota. Afortunadamente nunca me lo compraron, era bastante responsable de mi parte, quería tener un chango. Pero siempre he sido muy animalero, me gustan mucho los animales y las mascotas. Y bueno, eso fue uno de mis sueños de niño que nunca se cumplió, tener un changuito. Oye, compadre, ¿y tú qué convives? Pues digo, literal, creo que... Con puros changos. Convives con puros changos. Cuatro de siete días de la semana estás con la raza. Alguna vez me imagino que han tocado el tema, ¿no? Diego, Saúl y tú, de ese juguete o algo que querían el Día del Niño y que no se les cumplió aparte del chango. Pues no, fíjate que no solemos hablar de nuestra infancia. Pero, este, no sé, no ha surgido el tema. Por lo general hablamos de lo que está pasando, de las cosas actuales, de lo que estamos a punto de hacer, ¿no? Ya sea en cuanto al concierto que estamos por tocar o... Mira, aquí viene a visitarme Mina. Hola, Mina. Las mascotas son muy comunes por aquí. Y, este, pero juguetes... La verdad es que mis papás siempre me compraron lo que pudieron, obviamente, pues no había tampoco tanto dinero. Pero no, nunca sentí que me faltaran cosas. Siempre, pues sí, había vecinos al lado que tenían más lana, sus jefes, y les compraban los Santa Cruz, les traía mejores juguetes que mí. Sí, pero, este, la verdad es que sí, la pasé muy bien en mi infancia y tuve lo que necesité. Realmente no, no hubo un juguete, así que, este, que quisiera mucho y que no, no había podido tener. ¿Qué música, qué música escuchabas de niño, Alfonso? O sea, ¿qué parte de tu formación musical tuvo que ver con tu infancia? Pues, Cricri, obviamente, me pusieron de muy chavito. Después empecé a descubrir los discos de mis jefes, que tenían muy buena música en ese entonces, cuando yo estaba muy chavillo. En los sesentas todavía, a principios de los setentas. Mucha música de los Beatles, de los Rolling Stones, de Hendrix, Janis Joplin. Toda la música finales de los sesentas, que fue una etapa increíble de la música. Pues empecé a descubrir la isla en los discos de mis jefes. Pues, Bossa Nova, de Sergio Méndez, ¿no? Ese tipo de discos que no faltaban en ninguna casa de las familias mexicanas en los sesentas, setentas. Boleros también, obviamente, este, el radio también. Entonces, escuchaba el radio de repente, pues, a los grandes baladistas de los setentas. Juan Gabriel, José José. Toda esta música también fue importante en mi formación musical. Y sí, la radio, mucha radio en La Pantera. Hay una estación, este, aquí. Claro, a mí me tocó. Era... 590 La Pantera. XRG 690. Era La Pantera. Radio 590 La Pantera. Y estaba también Radio Éxitos. Que pasaban, pues, música en inglés, que era la que me gustaba a mí, el rock. Pasaban buenas cosas. Universal también, pasaban buenas, buenas rolas. Y sí, crecí mucho con la radio, con los discos de mis jefes. Y luego, pues, los amigos ya empezaron a influenciar, ¿no? La música ya más pesadona, como Alice Cooper y cosas así que ya a mis papás no les parecía tan apropiado. Que es lo que te empieza a gustar. Pero eso ya, por ahí de la secundaria, ¿no? Y muchos Beatles, muchos Beatles siempre, hasta la fecha, los Beatles son parte importante de mi dieta musical diaria. Excelente. Yo creo que, en parte, todos los huercos deberían, desde niños, oír a los Beatles. Compadre, amigo, cada concierto de Caifanes en Monterrey es diferente. De veras, no ha habido uno a lo largo de toda esta época que podemos decir, ah, fue igual que tal concierto. Este del 30 de abril, ¿habrá alguna sorpresa? ¿Van a tocar alguna canción? ¿Van a ser algo diferente? Ya sea por el Día del Niño o sencillamente por ser un concierto nuevo en Monterrey. Pues, siempre tratamos de darle variedad al setlist, ¿no? Estamos ahora viviendo algunas rolas de jaguares que hemos estado haciendo durante la gira. Y eso le da un nuevo sabor al concierto. Estas rolas que son importantes para mucha gente y que hemos dejado de tocar, obviamente, por muchos años, desde que dejamos de ser jaguares, ¿no? Entonces, pues, está padre volverlas a tocar. Canciones como Detrás de los Cerros o Fin, no sé, tantas canciones de jaguares que... Pues, es una etapa muy importante también de nuestra historia y no queremos dejarla ahí. Olvidada, ¿no? Y algo especial, así especial por el Día del Niño, pues, no, ya estamos muy grandes. Pero no llevas parte de un niño adentro ahí, compadre. Claro, siempre. Ahí está. Ya un poco maltrecho, pero ahí sigue el niño interno. Y sí, obviamente, esto de hacer música es mucho jugar, ¿no? Es estar ahí echando de madre. Nos pagan por hacer algo que nos divierte muchísimo y nos llena muchísimo. Entonces, siempre es un placer. Y hay una canción que siempre la dedica Saúl a los niños, ¿no? Que es la del ave. Ayer me dijo un ave. Entonces, seguramente será especialmente dedicada esa rola para todos los chamacos que anden por ahí. ¿Y de niño siempre soñaste con ser baterista o qué querías ser de niño? Seguramente astronauta o bombero o algo así que quieren los niños. Pero desde muy chico sí jugaba a hacer música. O sea, ponía yo mis juguetes en el suelo, le agarraba un par de ganchos de ropa y les golpeaba con unas baquetas. Bueno, mis baquetas eran un par de ganchos de ropa. No tenía yo baquetas. Y al poco tiempo logré comprarme un tamborcito, que mis papás me regalaron un tamborcito así como de juguete, ¿no? Y ahí empezaba yo a darle. Lo que sí no me compraron, eso fue otra de las cosas que todavía estaba yo bastante niño. Ya estaba yo medio adolescente, pero bastante joven todavía. No me quisieron comprar una batería. Tuve que esperarme varios años para podérmela comprar. Porque la primera baterista de la familia fue mi hermana, que por cierto, por eso toco yo derecho haciendo zurdo, porque empecé a tocar en su batería, que era derecha. Y cuando yo quise comprar la mía, mi hermana se aburrió al poco tiempo de la batería. Entonces mis papás la vendieron y yo me quedé sin batería muchos años. Cuando yo les pedí la mía, pues me dijeron, nada, vas a hacer lo mismo que tu hermana, la vas a abandonar a las dos semanas y sale muy cara la batería. Entonces, pues no, no me compraron batería. Entonces tuve que juntar de mis domingos y cuando empecé a trabajar con mi papá y de mensajero en su oficina, pues empecé a juntar mi dinerito y con eso me compré mi primera bataca. Pero ya tenía yo, no sé, 18, 19 años cuando salí de la prepa. Hasta entonces pude tener ya mi propia batería. Entonces ese sería el regalo que nunca tuve en vida del niño. Una traca. Compadre, Albert Einstein, hubo mucha gente que le decía que no era bueno para las matemáticas. Al mismo Michael Jordan que lo corrieron de su equipo de básquetbol de secundaria y le decían que nunca iba a hacer nada. ¿No hubo algún vecino, algún pariente que te dijo, lo tuyo no es la batería, no te dediques a la música, no la vas a hacer? Pues creo que yo mismo he sido siempre mi peor enemigo. En ese sentido. Pero mis papás obviamente, no porque no tuviera yo talento, no me hubieran, lo estuviera haciendo bien, pero les daba miedo que me dedicara a la música porque bueno, nadie en mi familia había hecho eso. Y este, pues obviamente es un negocio bastante extraño y difícil. Nunca sabes realmente si la vas a hacer. Tuvimos muchísima suerte nosotros con Caifanes y conectamos de una manera increíble con la gente, es muy el principio de la banda. Y eso pues no se da todos los días, ¿no? Entonces, pues obviamente mis papás estaban preocupados y trataron de disuadirme, de estudiar ahí una carrera. Sí estuve estudiando, pero pues no terminé, abandoné los estudios antes de terminar la carrera para dedicarme ya de lleno a la música. Y bueno, pues el resto es historia, como dicen. Y fíjate que ha habido una historia muy buena con Caifanes en Monterrey de toda la vida. Como bien lo dices, ha habido una comunión y una hermandad. La verdad es que aquí los queremos mucho y verdaderamente recordar... Mucho gracias a tu programa. ¿Mandé? Muchas gracias a tu programa. Hubo una conexión bien padre ahí con la gente a través de Desvelados. Muchas gracias, compadre. Pero ya los querían desde antes, compadre. Yo los fui a ver al TEC cuando estaba Huerco y luego los vi con Mateos en La Monumental, que me acuerdo que la raza levantaba la tierra de La Monumental para arriba. Este, qué toquines, ¿eh? Me acuerdo cuando abrían con Dioses Ocultos y luego otro concierto lo abrieron con... Será por eso. Este, me acuerdo de esos toquines y pues la gente la verdad es que los quiere mucho y sin duda ahora el 30 de abril va a ser un súper toquín, compadre. Generalmente duran dos horas, dos horas y media. Así es. Estamos tocando aproximadamente dos horas y media. Muy bien. Pues invita a la raza que los vaya a ver, compadre. Va a estar buenísimo. Sí, nos vemos este 30. No se lo pierdan. Como siempre va a ser ahí, dejar el corazón arriba del escenario. Nos encanta tocar para el público regio. Y este, pues esperemos que esta ocasión nos acompañen y hagamos esta una... Pues un toquín inolvidable para todos. Y algo que le quieras decir a los niños, porque ahora pues ya hasta van los papás con los huercos a los conciertos de Caifanes. Algo que le quiero decir a los huercos, luchen por sus sueños. Algo que les quieras comentar. Pues mira, no sé mucho de dar mensajes, pero escuchen buena música, muchachos. Hay música muy fea por ahí afuera. Ahí hay música muy buena. Entonces, pues, por favor, no se echen a perder el gusto. Excelente, compadre. Te agradezco mucho. Te mando un abrazote. Saluda mucho a la familia, por favor. Tu hijo talentosísimo. Y obviamente a tu mujer, un abrazote grandote. Espero poder descolgarme, a lo mejor después del programa, a darles un abrazo. Serás bienvenido. Un abrazo fuerte y nos vemos por allá. Muchas gracias, compadre. Aquí nos vemos en el concierto. Tren que abrir Caifanes en Monterrey. No olviden, no se lo pierdan. Gracias, compadre.